El catálogo de árboles es una herramienta importante que ha generado los socios de la red de viveros, ya que es una herramienta que nos ayuda a identificar o a seleccionar las especies para nuestros proyectos o para nuestro predio. En este caso son 12 categorías en las que se han trabajado, desde poder trabajar como las especies que son para uso ornamental, para el uso de la apicultura, para los cafeticultores que utilizan sombra y para los ganaderos que aunque no siempre utilizan las especies, pero sí hay especies que son aptas para el sector ganadero. Esta herramienta, bueno, este catálogo ustedes lo van a poder encontrar en la página de la red y es descargable, se puede consultar sin ninguna restricción. Las especies, bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo de alguna especie, podemos ver que de acuerdo a la fotografía del árbol, que principalmente es lo que queremos que la gente ubique cómo se va a ver el árbol en algún momento, y de este lado podemos ver el sector o la categoría en la que entra cada especie, ¿no? Esto te podrá ayudar a identificar perfectamente bien tus especies aptas para tu predio o para el proyecto que estés manejando en algún momento. Otra herramienta que hemos generado, de acuerdo a la experiencia, es un calendario, bueno, son tres calendarios anuales por diferentes regiones. Este calendario es de la zona templada, pero también hicimos uno para la zona fría y otro para la zona cálida. La idea de este calendario es plasmar puntualmente cuáles son los momentos adecuados para hacer los trabajos en el vivero. En este caso podemos observar que hay un periodo bien marcado donde se pueden hacer las recolectas de semillas, que eso es lo más importante en el tema del viverismo, porque si no tenemos semillas no podemos propagar especies. Entonces, después viene la parte de la época de lluvias, que es el momento, después de que recolectamos las semillas, cuándo podemos poner a germinar nuestras plantas y lo ideal es cuándo podemos sacar nuestras plantas para sembrarlas o llevarlas a los sitios de reforestación. Y también la idea de esto es tener puntualmente claro cuándo son las heladas, cuándo cae granizo, cuándo son la época de secas y principalmente cuándo hay presencia de hongos. Entonces, con este calendario lo que queremos es prevenir todo esto en las diferentes regiones de los viveros que se puedan adaptar al clima. Para nosotros este calendario es importante porque si no lo usamos, como comúnmente pasa en los programas de reforestación, siempre ocurre que la semilla la quieren sembrar cuando es la época de lluvias. Y obviamente cuando es la época de lluvias, que es el momento adecuado para sembrar, no están las plantas. Entonces, va desfasado este proceso. Entonces, si nosotros retomamos esto desde enero, que es un calendario anual, y lo podemos llevar conforme va el tiempo, obviamente vamos a poder tener nuestra planta en la época de lluvias, que es en julio, junio, y sin ningún problema. Entonces, esta herramienta es otra arma poderosa que nosotros creemos que es importante, porque tiene como diferentes puntos que el viverista, a pesar de todo, que en algunos puntos sí los considera, pero no así como en este calendario que está completo. Entonces, esperamos que esta información la puedan consultar. También está en la página de internet y son archivos descargables que igualmente no tienen ningún costo y que para nosotros sería excelente que la gente lo usara.